Hola, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta segunda emisión del mes de abril del año 2021. En esta ocasión, muy emocionado porque voy a compartirles algunos conocimientos acerca de las cuentas del tiempo del Anáhuac. Ahora, ¿por qué me emociona y por qué la importancia de compartirles estos conocimientos? Bueno, porque recordemos que las cuentas calendáricas del antiguo Anáhuac eran las más exactas del planeta, siguen siendo las más exactas del planeta. De todas las culturas que hicieron calendarios, los más exactos eran los anahuacas. Y bueno, para darnos cuenta de qué provocó esto, recordemos que cuando llegaron los europeos al Anáhuac, al actual territorio de América, se dieron cuenta cuando conocieron las cuentas calendáricas de acá de México, que estaban desfasados por 10 días en su calendario, que era el calendario juliano. Y bueno, resulta que el Papa Gregorio, hasta casi 50 años después de la conquista, en 1582, decide empatar las cuentas, hacer que concuerden todos los calendarios y hacer un solo calendario nuevo, que es el que conocemos actualmente como calendario gregoriano. Así es que, bueno, un evento muy interesante es que al jueves 4 de octubre de 1582, le sucedió el viernes 15 de octubre de 1582. Esa fue la fecha en la que le restaron esos 10 días que tenían sobregirados. Pero bueno, en el Anáhuac no existía nada más el calendario civil solar, que es el de 365 días, sino también había, aparte de ciertas cuentas calendáricas con Venus, con el centro de la galaxia y con las Pleiades, había una cuenta muy singular, que es el calendario llamado Sagrado, el Tonalpohuali, que consta de 260 días, divididos en 13 meses de 20 días cada uno, 13 veintenas. Curiosamente, a la hora de estudiar, pues, todo lo que tengo que estudiar antes de presentarme ante ustedes, me di cuenta que tanto los estudiosos más antiguos, como puede ser Antonio de León y Gama, hasta los más contemporáneos, como Guillermo Marín, le dan a este, o identifican este calendario sagrado, de 260 días, lo identifican con una cuenta lunar. Pero, pues, a la hora de estudiar todo lo que son los ciclos lunares de 28 días, que es lo que da la base del mes actual, que, bueno, es de 28 hasta 31 días, según el año, y las cuentas, este, también de sus ciclos, de sus fases, que duran poco más de 7 días cada uno, que es lo que dio base para las semanas, pues, me daba cuenta que el 260 no encaja en ninguna de las cuentas lunares. Pero estudiando, descubrí en qué se basa el calendario sagrado. Así es que, bueno, pues, los invito a entrar a mi página de patreon.com, diagonal, Gustavo Sanders G, donde les contaré, en exclusiva, a quienes se suscriban como mecenas, como patrocinadores de este libro que estoy escribiendo, les voy a contar, en exclusiva, de qué se trata y en qué se basa esta cuenta sagrada de 260 días. ¿Cómo funciona esta página de Patreon? Bueno, pues, entren, por supuesto, pueden entrar a revisarla sin ningún costo, pero ya si deciden acceder a este conocimiento que en exclusiva comparto para mis mecenas, se van a dar cuenta de que pueden acceder con una donación que puede ir desde 3 dólares, 60 pesos, pasando por 9 dólares, este, 180 pesos, o 25 dólares, 500 pesos, lo que ustedes decidan, como ustedes decidan apoyarme, y para que yo les abra todo este contenido que comparto en exclusiva en patreon.com, diagonal, Gustavo Sanders G, en esta ocasión con las apasionantes cuentas del tiempo del Anáhuac. No se olviden, entren, echen un ojito y decidan, patreon.com, diagonal, Gustavo Sanders G. Gracias por escucharme y están invitadísimos a recibir este contenido. Gracias por ver el video.